Música Hermano Puertas, si un pastor o evangelista ministra a una persona, ¿será que los demonios que tiene la persona ministrada se le transfieren al pastor o evangelista? Si el ministro está mal con el Señor, es posible. La Biblia habla de siete hijos de un sacerdote llamado Cheva. Ellos quisieron sacar un demonio y el demonio les cayó encima, les torció los brazos, los hirió y los esparpajó desnudos porque no tenían el poder de Dios con ellos. Música